Seguimos aquí en Para Toda Mujer en nuestro último bloque. Y esto que me llamaba la atención, don, que decías, chicos, chicos internados por cálculos en la vesícula, cuando eso se lo relaciona más bien con los adultos. Sí, así es. Esto tiene que ver con la alimentación, que nosotros, los padres, somos responsables de nuestros niños. Y es mucho más fácil por ahí comprar una hamburguesa o hacer una hamburguesa, que quizás hacer un bife con algún otro acompañamiento que sea proteico. Pero sí observamos un alto grado de sobrepeso, obesidad en nuestros niños, que van entre, vamos a decir así, 6, 7 años, hasta los 14, que es donde nosotros podemos atender. Y algunos se ven en estos cálculos en las vesículas, y que tienen que ser intervenidos para sacarle a los 10, a los 11, a los 12 años, los cálculos y además la vesícula. Claro, y después como en adulto te tenés que cuidar, pero de una forma bien puntillosa. Y bueno, es una forma de aprender, lamentable, pero de aprender a comer, de realizar la actividad física, de cambiar el sedentarismo por un poco más de movimiento. No pedimos que vayan al gimnasio, sino que compartan con los niños y que aunque vengan de trabajar a la tarde, puedan ir a la plaza o a caminar, a dar vuelta a la manzana, a sacarle al niño con bicicleta mientras uno puede estar y supervisarlos. Bien, y la alimentación, ¿no? O sea, tratar de lo rápido, de lo práctico, dejarlo para algo que sea excepcional, sino alimentar bien. O sea, todos tenemos que alimentarnos bien. Si bien uno habla de la parte económica, a veces suplantamos una buena alimentación por comida, chatarra, que quizás sale un poco más de lo que uno cree. Entonces, no pasa por lo económico, sino por el tiempo que uno le dedica y la comodidad de algunas cosas. Exactamente. Bueno, ahí es un mensaje, un mensaje para todos los papis. Doc, ¿y el servicio de oncología, que es un servicio extraordinario que ustedes tienen en el servicio? El servicio de oncología, extraordinario. Funciona con tres oncohematólogas. Se ha acoplado este año una de las médicas, ex residente del SEPSI, que se fue a formar en el Garraham. Lamentablemente, hemos tenido un aumento de los casos después del COVID, de las presentaciones tumorales. Y tenemos hoy en día la posibilidad de llegar a un primer diagnóstico aquí en Santiago del Estero e iniciar rápidamente el tratamiento. Si queremos avanzar en unas subespecificaciones de algunos cánceres, sí tenemos por ahí que derivar alguna muestra, pero hoy podemos llegar al diagnóstico y comenzar a hacer el tratamiento aquí en Santiago del Estero. Doc, y esto que me decías, ¿no? ¿Y qué tipo de cáncer es el más frecuente en los chicos? Las leucemias, los linfomas y después le siguen los tumores sólidos que le decimos, que derivan o del riñón o del hígado o de alguna glándula. Pero las leucemias, uno si abre las redes sociales puede ver o cadena de oración o colaboración muchas veces para gente que está con su familia en otras provincias y necesita. Pero las leucemias tienen un alto índice en este momento. Muy bien. ¿Por qué me decís que después del COVID es como que se notó esto? Porque el promedio, hablando con las oncólogas, era aproximadamente, voy a dar un ejemplo así medio burro, era aproximadamente de 11, en los primeros 6 meses del año teníamos 11 debut, le decimos nosotros. O sea, pacientes que presentaban sospecha de algo tumoral por primera vez. Es un debut. Sí. Y en lo que va del año pasado, ya en febrero, marzo, llevábamos lo que en 6 meses debería haberse presentado. A veces uno tiene esa esperanza de decir, bueno, no se presentan en los 6 meses, se van a presentar en estos dos primeros meses y va a bajar la casuística y nos vamos a mantener. Y sin embargo, no. Han seguido presentándose muchos cánceres, muchos niños con debut. ¿De qué edad es aproximadamente o es indistible? Desde el año de vida y hemos tenido la más chica que hemos tenido, no recuerdo si es 6 o 9 meses. Y bueno, en este caso de los pacientes oncológicos, nosotros llegamos a atender hasta los 16, 17 años porque tienen un tratamiento diferente a lo que es el adulto. Aunque ya no está dentro de lo que el sepsi puede atender porque tiene un límite de edad. Sí. Pero igual en esta patología se lo sigue conteniendo porque el tratamiento es similar a lo que se hace con un paciente infantil. Exacto, clarísimo. Seguimos hablando, ¿te parece? Vamos a seguir con la doctora en los últimos minutitos. Ahora es momento de presentar a nuestra querida Liliana Palacio. Les dije que vamos a estar con toda la onda fiestas con Lili. Esto tiene que ver con un peinado de fiesta, un semi recogido. Miren cómo queda esto. Hola, ¿cómo están? Desde el Salón Liliana Palacio, desde Formosa 96, de esquina Córdoba. Hoy vamos con un peinado medio recogido. Medio recogido en un cabello que es poquito, finito, lacio. Bueno, tiene muchas características este cabello para trabajarlo. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una sonda playera con mucho movimiento. ¿Para qué? Para que tenga volumen. Porque este peinado requiere tener volumen en el cabello. Es un peinado moderno, actual, que queda bien a cualquier estilo. Ahora, sobre todo, que se vienen los tops, los vestidos con un solo hombro. Bueno, este peinado es ideal para ese tipo de atuendo. Y queda muy bien para cualquier evento social. Bueno, voy a empezar a trabajar, así que manos a la obra. Bueno, voy a empezar a trabajar, así que manos a la obra. Bueno, vamos terminando y vamos a completar con unos brillitos, con unos extras que le dan mucho estilo a este peinado para este tipo de cabello que es rubio, para resaltar. Tiene un color increíble, entonces queda muy bueno. Por ahí, alguna novia o una quinceañera que tenga el cabello de este color y se hace un peinado y no tiene un tocado, porque por ahí, por lo general, si no se quieren poner un tocado, con estos brillos completamos, que le da un estilo diferente, queda bueno. Quedan re fino y delicado. Como podrán observar, pusimos unos cuantitos nada más, muy poquitos, apenas para darle el touch a este peinado, que miren cómo queda, a mí me encanta. A mí este me parece uno de los peinados más increíbles. Queda a toda cara, todo tipo de rostro va divino este peinado. Queda hermoso. Espero que les guste y nos vemos en la próxima semana. Ahí está, vamos, con nuestra querida Lina Palacio. Así un peinado también para mí me encanta. Así que Lili, muchísimas gracias y vamos a seguir con eso en los próximos programas para que ustedes sepan cómo se pueden peinar para todas estas fiestas que llegan. Seguimos con la doctora María Eugenia Gauna. Doc, y están ahora cambiando de tema, ¿no? Están haciendo toda una remodelación, una ampliación, ¿no? En el Cepsi. Sí, porque el Cepsi ha quedado chico para toda la población. Sí. Así que hemos decidido, hace unos meses atrás, se ha presentado un proyecto, el gobernador lo ha aprobado y se ha decidido construir una nueva guardia y ampliar algunos otros servicios como hospital de día, tener un servicio de rayos en la urgencia, diferente al de la parte central, que es para los internados y los ambulatorios. Tener un laboratorio también de guardia, además del laboratorio central, que ya existe. Y bueno, ampliar los quirófanos para poder dar una respuesta más rápida a toda la población infantil. Así que estamos en eso, está ya... ¿En dónde va a estar? ¿En qué parte? En la calle Misiones, donde era la entrada del viejo estacionamiento, donde dejábamos los autos. Y ahí se está construyendo la guardia nueva, con más cantidad de consultorios para la atención de urgencia, con más cantidad de shock room, una sala de espera más amplia y confortable a la que tenemos actualmente, con mejores comodidades para todo el personal, tanto enfermeros, técnicos, y ampliar algunos servicios como, por ejemplo, hospital de día, que actualmente cuenta con seis camas, llevarlas a 20 para poder dar con el quirófano mayor respuesta. Claro. Y esto va a implicar también tener mayor cantidad de personal. Así es. Entonces, vamos a ir paso a paso. Sí. Por ahora, este, tenemos esta estructura, que está cumpliéndose casi en un 60%, así que hay que esperar terminarla, y ahí nos tendremos que reestructurar nuevamente. Exactamente. Doc, bueno, un balance positivo de lo que ha sido este 2023, ¿cómo lo están terminando? Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Con mucho trabajo. Con un personal cansado que ha sostenido la pandemia. Claro, vienen de laburar, pero... Sí. De a poco, reintegrándose personas que eran de riesgo para poder acompañarnos en esta tarea. Sí. Aumentando las especialidades, aumentando la cantidad de consultas, y bueno, esta es nuestra tarea. Hemos elegido eso, hemos estudiado y hemos decidido trabajar para eso. Así que poniéndole la mejor onda para llevar adelante la tarea con los niños. Bien, Doc, un placer tenerte en el programa. Muchas gracias. Gracias a vos, porque siempre nos invitas y estás interesada en todo el trabajo del sexo. Dale, gracias, muchas gracias. Gente, llegamos a los minutos finales aquí en Para Toda Mujer. Nos vamos a reencontrar, como siempre, la próxima semana. Chao. 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 Gracias.